ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, yo soy Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre cómo la radio de los faros se convirtió en una ayuda a la navegación imparable. En capítulos anteriores hemos visto cómo los faros juegan un papel fundamental en la seguridad marítima, gracias a sus señales visuales, la propia torre y el faro, y a sus señales acústicas, la bocina, la sirena y compañía. Sin embargo, para los estándares recientes, las señales visuales y las señales acústicas son imprecisas, porque se basan en abusar la vista y el oído. Y además, dependen de las condiciones atmosféricas. Si hay niebla, ya no ves el faro. Y si hay una marejada, el estruendo de las olas no te deja oír nada. Para solucionar esto, además de las señales visuales y las señales acústicas, los faros también usan las señales radioeléctricas por radio. Las señales radioeléctricas han mejorado muchísimo la seguridad marítima, porque tienen una gran precisión. Ya no dependemos del ojo del encubero del vigía ni del oído fino del marino. Los receptores de radio son capaces de medir el tiempo entre dos señales en microsegundos. Además, las señales de radio no se detienen por el mal tiempo ni por la niebla, así que se puede usar siempre. Otras ventajas son que las señales de radio no están tan limitadas por la curvatura terrestre, así que llegan a cientos de kilómetros, mucho más lejos que la luz del faro. Por último, también es una ventaja que las ondas de radio son invisibles y silenciosas, así no molestan ni a los vecinos ni a la fauna del lugar. La principal pega, siempre hay una pega, es que los barcos necesitan llevar a bordo equipos de radio, equipos capaces de recibir esas señales de radio. Y en sus inicios, pues estos equipos eran bastante caros y grandes. ¿Y cuándo se empezaron a usar? Pues las señales de radio se empezaron a usar en faros hacia el 1920, 220, hace tan solo un siglo. Al principio eran primitivas y solo se usaban cuando había niebla, pero pronto se modernizaron y hoy en día funcionan las 24 horas del día. Y aquí puede que te estés preguntando, pero si hoy en día los barcos llevan GPS y radar, ¿para qué hacen falta estas señales de radio en los faros? Pues precisamente porque hoy en día las señales radioeléctricas de los faros complementan el GPS y el radar a bordo de los barcos, para hacerlos más precisos. En los próximos capítulos veremos los cuatro tipos de señales radioeléctricas que más se usan en faros. El radio faro, la paliza radar o racón, el GPS diferencial o de GPS y el sistema de identificación automática AIS. ¡No os los perdáis! Como siempre os dejo con una curiosidad. Hablando de la radio y tal, hay una leyenda urbana que circula por el mundillo de los faros. Dice que iba a un buque de la marina navegando por el mar, cuando ve una luz enfrente bloqueando su camino. El capitán del buque, mosqueado, contacta por radio y sin muchos miramientos le dice al de la luz que se aparte de su camino. A lo cual, el de la luz le contesta que eso no es posible, que se aparte él. Total, que se pone a discutir quién deba apartarse, hasta que el de la luz zanjó la discusión, diciéndole al capitán del buque, mira, yo soy un faro, así que tú verás lo que haces. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas. ¡Gracias!